What's up girls, agorotan las gallidas What is up you guys, welcome to another YouTube video, my name is Gabriela Today we're here at the ranch I came by myself because this is literally the best therapy Just coming to the ranch and ride all day is the best feeling ever And it's also one of my favorite hobbies So come with me and enjoy the day with me If that makes sense Alright, I'll be back So let's go, let's go, let's go What's up girls Agorotan las gallinas How are you ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué había? No. Sí, papá. ¡No quiero! ¿Qué? Un cover short. ¡Vamos! ¿Ahora te lo trajo? ¡Aww! ¡No, no les vengo! ¡Ah, ya me dije! ¡Es que yo le dije a ti! ¡No pa' mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I thought I was the one who looked cute! ¡I thought I was the one who looked cute! ¡I thought I was the one who looked cute! ¿Qué es eso? Gracias A ver, al fake ham Como normal ¿Qué siento de ser tan alto? ¿Puedo ver? ¿Planes Five-Line? ¿Qué haces? Dorando tortillas con enchiladas Aquí, casual, cocinando No, dígale que todo Papá, dígale que no, dígale que todo Nada, 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 nada Víctora, pones un plato a tres I have to edit that out now Baby, no me no mecha, eh You're not like it I'm just recording the process No ¿Qué te dijo que no necesitas irnos de trabajo? El proceso Ay Ay Dios Ay ¿Qué es eso? Miren con la parte izquierda ¡Vamos a tomar! Échame cuatro, porque saben que me voy a comer las dos bien No, échame siete Ay Ay Amigo i'm vlogging i love that experience ya la pueden poquitas de acá arriba can you dab please no te nace si me hayan dicho con tiempo para verle no te nace si quieres o se me olvidaron no te nace por qué hola 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 ¡Hola, madre! ¡En mi cumple, mamá! ¿No me dejan hacer nada, usted cree? No, pero mamá es hora, porque ya mañana ya no. ¡Enjoy! ¿Cómo? ¿Anda? ¡Mami, mamita! ¿Yo, abuelita? ¿Qué me disculpas? ¡Obby, mamá! ¿Qué habrá hecho con la mano? ¡¿Ahora sí? ¡Nos vemos en tu casa para mí! ¿Me has hecho hecho con la mano? ¡Ahora sí señor! ¡Mi cumple, no me voy a poner! ¡Nos vemos en tu casa, yo lo voy a poner! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 no le voy a hacer no puedo ir a él mami mami puedo ir a él no, no es nada pero ella no quiere ¡Dios! ¡No! ¡Para eso no rompió! ¡Para que eso no rompió! ¡Para eso! ¡Para eso no rompió! ¡Para eso no rompió! ¡Para eso no rompió! No se vale, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale.